En reposo, en silencio, sé que Tú eres Señor. Al estar en Tu presencia, sé que hay restauración. Al oír Tu dulce voz, te seguiré, mi Rey, mi Dios. No hay nadie como Tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. En el caos, en donde nace, que sigues siendo Dios. Cuando siento que soy de bien, me das la gracia para seguir. Al oír Tu dulce voz, cantaré esta canción. No hay nadie como Tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. No hay nadie como Tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Mi deleite estar en ti, en mi corazón, toda mi fe, mi deleite estar en ti, por siempre. No hay nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí en la cruz. Te diré para alabar.